Vamos a la ciudad de Netanya, donde está el periodista Gabriel Chocron, comunicador y asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Gabriel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos, y lamentable por las circunstancias, pero contento de estar contando lo que está pasando de este lado del mundo. Gabriel, en primer lugar, tengo entendido que has pasado buena parte del día en refugios. ¿En dónde estás exactamente, dónde queda Netanya, y por qué estaban en refugios? ¿Cómo era la situación allí, en esos refugios? Realmente, cuando disparan cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, y el sistema de cúpula de hierro estima que estos cohetes van a impactar en un centro poblado, suena la alarma en el lugar donde se cree que este cohete puede impactar. Pueden ser ciudades, pueden ser pequeños poblados, y en el caso de personal mío, yo estaba en una ciudad un poco más al sur de donde vivo, visitando a unos familiares, y estando ahí nos sonó la alarma varias veces por cohetes que estaban disparando desde la Franja de Gaza. En nuestro caso tenemos la suerte, entre comillas, de que al estar un poco más alejados de la Franja de Gaza, tenemos un minuto y medio para llegar al refugio. Hay lugares en Israel donde son apenas 15 segundos o 30 segundos, y realmente la instrucción es de entrar al refugio, obviamente con bastante tensión y bastante pendiente de lo que pasa y lo que se escucha en esos momentos, y permanecer en el refugio por 5 minutos, porque en la gran mayoría de los casos que hay cohetes que son enviados, que son lanzados a centros poblados, al ser interceptados en el aire por el sistema cúpula de hierro, después las esquirlas de estos cohetes caen muchas veces dentro de estos centros poblados y es importante permanecer en el refugio. ¿Quiere decir, intuyo, que si has tenido que ir al refugio en el día de hoy es porque todavía hay ataques desde Gaza hacia territorio israelí? Sí es, durante todo el día de hoy siguió sonando la alarma por cohetes disparados desde Gaza hacia Israel, sonó una alarma en el sur, hace 5 minutos sonó también la alarma, sonó una alarma en el centro del país, en gran parte de los poblados, y también sonó una alarma en Jerusalén, nuestra capital, una ciudad que es sagrada para miles de millones de personas en el mundo, judíos, cristianos, musulmanes, y que hoy vimos imágenes de gente en el muro de los lamentos teniendo que salir corriendo hacia un refugio porque estaba sonando la alarma, incluso hubo un impacto de un cohete en una mezquita, en un poblado, al lado de Jerusalén, para que veamos la locura que se está viviendo, que hay terroristas islámicos disparando cohetes desde la franja de Gaza que impactan una mezquita musulmana en Jerusalén. A ver, el ejército israelí, FDI, las fuerzas de defensa israelíes, han ya cruzado la frontera, han entrado en la franja. No, hasta este momento todos los ataques de las fuerzas de defensa de Israel han sido vía aérea, se está preparando, sí, probablemente una incursión terrestre, pero hasta ahora todo ha sido vía aérea, se han enrolado ya más de 300.000 soldados de la reserva de Israel, es el principal llamado a ser vistas de la historia moderna del Estado de Israel, y se espera un operativo a gran escala acá. Ahorita, hace apenas un par de horas, informó el ejército también que pedía a todos los ciudadanos preparar sus refugios antibombas para permanecer en aire por 72 horas seguidas, es decir, tener agua, comida no precedera, tener linternas con baterías, radios para poder escuchar las noticias, y realmente ahorita la población de Israel está en esa situación de tensión, entendiendo que va a haber un operativo a gran escala por la barbarie que vivimos, la masacre que se vivió en Israel, y que es lo que tiene que hacer la fuerza de defensa de Israel, pero sabiendo que van a ser momentos muy difíciles en los próximos días, semanas o incluso meses. Llega esta información, el grupo islamista Hamas amenazó con ejecutar públicamente a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza sin previo aviso a los residentes. Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehen. Comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al-Khazam. ¿Qué sabes de esto, Gabriel? Primero que nada es cierto, es cierto que lo dijeron y realmente es un comunicado verificado del Hamas, publicado en sus propias redes sociales. Es parte de la guerra psicológica, al fin y al cabo, una guerra psicológica entre una organización terrorista salvaje que no tuvo ningún problema en publicar durante todos los últimos tres días imágenes de masacres contra niños, contra ancianos, contra jóvenes. Más bien, los alegra publicar esas imágenes. Es parte de esta guerra psicológica. Creo que lamentablemente acá en Israel sabemos quién tenemos de vecinos, sabemos lo que son capaces y lo vimos. Ahorita el mundo también lo vio durante este último fin de semana. Estamos preparados para lo que tenga que venir. Es lamentable, todos tenemos amigos, familiares, conocidos que estuvieron desaparecidos, que están desaparecidos, que asesinaron. Acá nuestros WhatsApp se llenan de imágenes de conocidos que no sabemos dónde están y tenemos que estar listos porque van a ser días muy difíciles. No podemos confiar en la humanidad de una organización como el Hamas. Y por otro lado, Israel también va a ir con toda la fuerza, con todo el apoyo del pueblo, del pueblo de Israel, que entiende que cada soldado que está ahora en el frente de batalla está haciendo para protegernos. Y nosotros decimos que el pueblo judío vivió por generaciones en el exilio, volvimos a esta tierra y volvimos a ser libres hace 75 años y estamos convencidos que lo que no pudieron hacer los nazis, lo que no pudieron hacer tantos imperios persiguiendo al pueblo judío, seguro que tampoco lo podrá hacer la organización terrorista Hamas y nosotros seguiremos viviendo en esta tierra. Gabriel, a ver, ¿tienen las fuerzas israelíes certeza del número de rehenes que están en este momento en el territorio de Gaza? No exactamente. Se tiene certeza de la cantidad de desaparecidos, que se estima en 130 en este momento. Ya han sido identificados cada vez más personas. Se ha hablado ya con la familia de 30 rehenes que sí se sabe nombre, apellido y que están dentro de la franja de Gaza. El gran problema es que hay familias enteras que fueron tomadas como rehenes, entonces muchas veces no hay con quién verificar informaciones. Y el otro gran problema es que a veces hay rehenes que fueron asesinados y que los cuerpos fueron llevados a la franja de Gaza y es aún más difícil también entender quiénes son exactamente esas personas. ¿El número de muertos hasta este momento en que hablamos ha variado? Sí. Ahora estamos en 900 asesinados desde el día sábado y más de 2.500 heridos. Solo para ponerlo un poco en perspectiva, dos datos que para mí ilustran la magnitud de esta tragedia. En primer lugar, el día sábado fue el día en la historia del pueblo judío donde más personas fueron asesinadas desde el holocausto. O sea, nunca hubo un día en la historia del pueblo judío donde más personas fueron asesinadas que este día sábado sin contar el holocausto. Y no solamente eso, sino que en un plazo de un día se asesinaron prácticamente la misma cantidad de personas de lo que se asesinaron en Israel durante la segunda intifada, una ola de atentados terroristas que duró cinco años, entre el 2000 y el 2005, que es una de las grandes tragedias de este país, y en aquella segunda intifada en total fueron asesinadas mil personas. Acá en un día fue un número bastante similar. Gracias. 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 Gracias.